Muy buenas noches. Hola. Vamos a continuar nuestro desafío de 21 días. Ya nos falta muy poco, así que te agradezco por seguir en esta rutina. Espero que estés disfrutando tanto como nosotras este meditar, este camino y este transitar. Te voy a pedir que cierres los ojos, que te vayas conectando con mi voz, con una respiración lenta y profunda. Lenta y profunda. Soltando ahora todo el día, soltando todo lo que hayas hecho, sin juzgarlo. Sí te puede ayudar a percibir cómo fue tu día, si hiciste lo que te habías propuesto, si tuviste tiempos de descanso, de recreación, tiempo de compartir con tus seres queridos. Y si quedas algo pendiente, no te preocupes, anótalo para que lo logres hacer al día siguiente. El registro, el anotar, es algo muy óptimo para concretar tus desafíos, para que no te quede rumiando en tu cabeza. Podés estirarte, soltar algún bostezo, lo que necesites para percibir que el cuerpo se pueda ir preparando para recibir esta meditación. Hay palabras que irás viendo que se reiteran en cada meditación. Por ejemplo, el alinearte. Esto es, dejar que siempre la espalda esté derecha, para conectarte con el cielo y también con la tierra. Percibiendo que desde el coxis te conectas con elia y con la coronilia, a través del último chakra, te conectas con el cielo. También esta cuestión de observar el ritmo cardíaco, cómo está, tiene que ver con esto de percibir el sentir, conectarte con tus emociones, sin apegarte a ellas, pero sí identificar tu vida en vos, el sentirte viva. Otra cuestión que hemos trabajado a lo largo de este camino es siempre respirar y exhalar por nariz. Y también, como otro principio básico, tiene que ver con relajar el cuerpo, chequear si hay alguna parte que esté tensa, rígida y enviar allí una posibilidad de relajación. Por último, siempre aclaro o por lo general, que cualquier ruido externo no le des tu atención ni a tus pensamientos que pueden llegar a distraerte. La mente una y otra vez te va a traer información, pero tu conciencia se enfocará en barrer, soltar, no apegarse a ningún pensamiento. Si todos estos lineamientos ya lo sabés, cada vez que escuches una meditación, esto lo harás, como si fuese un requisito para entrar más rápidamente a un estado de mayor conciencia. Observa ahora hacia tu entrecejo, con los ojos cerrados, percibiendo cómo están tus pensamientos, si hay alguna preocupación a eliminar y luego algo que te empodere, algo que te alegre, algo que realmente te conecte con una sonrisa. Deja que venga. Y vamos a continuar. Hoy vamos a explorar la energía geminiana propia de este mes y aunque la escuches en un momento diferente al cual es emitido este audio, te servirá para aprender del signo y llevar toda la información a tu alma con la finalidad de que se convierta en sabiduría. Cuando nos referimos al signo Géminis hablamos de la dualidad. del día y la noche, de los ritmos rápidos versus los lentos, lo femenino versus lo masculino, la actividad versus la pasividad y así cualquier par o polo con su oponente. También nos podemos llegar a conectar con su regente que es Mercurio que tiene que ver con la información la curiosidad, el aprendizaje por repetición, la conexión con los seres cercanos como hermanos, vecinos, viajes cortos, negocios e intercambio. Me dirás que tiene que ver todo esto con la meditación y para qué serviría meditar con esta energía para justamente abrirte a otro concepto geminiano que es la curiosidad para evitar distraerte que sea su característica en negativo y percibir si hay que enfocar tus energías, tu enfoque en este momento de la vida en algunos de estos representantes. Te voy a ir acompañando con preguntas con la finalidad de profundizar, ya que Géminis también se puede quedar en lo superficial. Así que vamos a tomar este eje de pensar, de conectarnos con los patrones habituales de pensamiento para salir de ellos y entender que podemos vivir de forma diferente. Pero para lograr eso tenemos que ver las repeticiones. Entonces, pasemos a las reflexiones. Si necesitas acostarte o hacer algún cambio con el cuerpo, hacelo, es el momento. O si hoy necesitas abrir los ojos y anotar, date la libertad de disfrutar estos minutos. ¿Qué es lo que te despierta? Curiosidad. Ganas de aprender. ¿Hay algún tema en especial que te provoque admiración y cuando escuchás a personas hablar de eso, se te hace agua a la boca, como decimos en el sentido común? ¿Hay algún anhelo de abrir tus horizontes y generar algún tipo de intercambio diferente al habitual? ¿Tenés ganas de emprender algún negocio, un proyecto? ¿Diferente a los patrones habituales de tu trabajo o tu estructura laboral? ¿Hay ganas de mejorar la relación con tus hermanos y vecinos? ¿Hay tendencia a distraerte? ¿Cómo te comunicas con vos y los demás? ¿Sentís que hay claridad o hay, por lo general, confusión? ¿Hay malentendidos? ¿Es un momento de darle forma a tus pensamientos, a la forma de cómo estudias, cómo aprendes, diferente al habitual? La buena noticia es que podés poner pausa y cuando necesites podés pasar papel y si no, quedarte con esta energía de saber que si pensamos diferente sucederán diferentes cuestiones. lo patológico y lo rígido es pensar que algo nuevo sucederá pensando lo mismo. Así que hoy te invito a agradecerte por este tiempo, por la valentía y por celebrar ahora el silencio. El silencio también comunica y el silencio también es información porque cuando se apaga la mente aparece la voz del alma. Así que ahora te invito a ir bajando la escucha hacia mi voz, hacia lo externo por una palabra y anda quedándote con tu cuerpo, con tu presencia. Mi voz se irá distanciando y te voy invitando a que sigas respirando a que te vayas observando cómo has quedado luego de estas preguntas. Si hay alguna de ellas que te ha quedado resonando. y deja que tus manos vayan sintiendo la energía universal para materializar toda esta nueva información. ya sea cuando gesticules cuando muevas tus manos accionando obrando haciendo una nueva escultura en tu vida dejar de repetir y crearla como un desafío cotidiano. gracias y hasta la próxima. Recordá comentar darle un me gusta para corroborar que hiciste la meditación dentro de este desafío de 21 días y si no no hay problema sentiste siempre realmente libre y capaz de liderar tu vida. Namaste. Gracias. Gracias.